Que ahí se llama que siempre no, que las infracciones de tránsito durante la administración de Chuchín de la Garza Que las, las, ¿qué dijiste? Se sumaron desde Mancera hasta, ¿cómo se llama el que era expresidente del PAN? La conmemoración de la revolución mexicana, las autoridades La innovación acaba de... Hoy en RTV News Por agua contaminada, ¿por qué? Está, está, está hoy en RTV News Vamos a estar hablando Mientras ejercitaba Algunos derechohabientes han... Es que hay mucho ruido De banda Este... Me caga Pues tapada mi cara, güey O sea, con el micro, el micro me tapa parte de la cara Así es, el formato Cada tríe, de cada tríe Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta ¿Qué tipo de tío eres? La regidora Alba Villasana La regidora Alba Villasana Todas las novedades del mundo de la mota, cannabis, hierba verde Con Joe Platícanos Joe, ¿qué onda? ¿Por qué dices? La hierba verde Y bueno, este nuevo método de tortura fue aplicado con Jorge Jorge, ni siquiera se llama Jorge Espérame Joe, cuéntanos qué sucedió Pinche este hombre, me va a dar risa ¿Está grabando? ¿Qué? Ok Esto, de acuerdo con el estudio de... Que este hombre... Odio mi vida ¿Y sabes qué es lo peor de esto? Darse cuenta También de la mota Cada vez va... Va... Contaminada Falta de higiene Dando como... ¿Qué se puede decir? Chinga Resultado Y plan... Planeo Mientras ejercitaba en un gimnasio Es un ratal veracruz Vinculadas a agua contaminada La falta de... Seguridad Uno de ellos es el entretenimiento para adultos O el porno Digo porno Sí El senado la apruebe y se haga por fin, este... Pues un... El... Plegó a mil cuatrocientos funcionarios Besando Donald Trump ¡Uuuh! Besando ¡Uuuh! 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 Mi pinche opinión No la pude dar En el Senado de México La diputada... ¡Ay! Senado María la cagre De el... ¡Rac! ¡Rac! La cagre Noticia Al menos ya tenemos... Pero... 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 Respecto a la semana anterior ¿Sí o no? Sí ¡Sí! Filmedio ¿Qué? ¡Foxo! 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 Películas queman la... ¡Foxo! 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 No, 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 no.